Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? No saben lo que es interesante, que los que van conmigo a el viaje a Israel estarán teniendo Joshua, estará con nosotros, Josué estará con nosotros en un concierto. Tenemos una prueba, hoy es el día del John Teruwa, y la palabra Teruwa es cuántos sonidos se hacen, cuántos soplidos se hacen. La palabra Teruwa aplica a cuántos sonidos del shofar, a cuántas veces tiene que soplar. ¿Cuál fue tres? ¿Cuál fue uno? ¿Cuál fue nueve? Ok, Takiyah es un sonido muy alto, y Chevrolet son tres sonidos, y Teruwa son nueve soplidos. ¿Qué es lo que significa la palabra Teruwa? Despertar o alarma. Quiero asegurarme de cómo todos recuerdan Teruwa. Vamos a ver a Génesis 21, versos 1 y 2. Tenemos una lectura especial para John Teruwa. Tenemos un estudio especial para no la porción natural. Y aquí vemos que el Eterno visitó a Sara, como él le había dicho, y el Eterno hizo a Sara como él le había hablado. Porque Sara concibió y dio a luz a Abraham, un hijo en su vejez, en el momento establecido, que el Eterno le había hablado. Y si tú dices una fecha exacta, es una fecha exacta. Y es una fiesta, es un día de fiesta. ¿Cuál fue la fecha que nació Isaac? ¿Cuándo nació Isaac? Todos tienen que recordar. Hay ciertas cosas escondidas en la Biblia. Isaac nació en la fiesta de Pascua, en Pesach. Te enseñó en las escrituras. En mente, tú... Mira, estamos en las escrituras, como fue en la fiesta de Pascua, cuando el Eterno le dijo, de un día, de hoy, en un año, tendrás un hijo. Y te das embarazada, y de ahí para acá nacerá. Y entonces, después de que Sara queda embarazada y concibió, es que bajaron a los ángeles. En la fiesta de los panes senadores, cuando bajaron a los ángeles, al denuncio. Vemos que Isaac fue un tipo de Mesías. Nació en Pascua, o Pesach. Y tenemos el nacimiento milagroso de Isaac. Isaac fue... Nació en una luna llena. Y... Tienes que pensar en el caso de la tiempo. Para cuando hablamos de fechas bíblicas. De alcanceamientos bíblicos. Mira que lo que dice este... Génesis 21, 4 a 5. Abraham circuncidó a su hijo Isaac, cuando tenía ocho días... ¿Cuántos días tenía? Ocho días de nacido. Como Dios le había mandado. Y Abraham tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. ¿Eso no es interesante? Si Isaac nació en Pascua. ¿Y cuánto dura la Pascua? Bueno, la fiesta de los panes senadores. Ocho días. Él fue circuncidado en el último día de la fiesta de los panes senadores. Es por eso es que... Es el mismo día que él les cruzaba un mar rojo. Quiero que miran estos paralelos aquí. Y dice... Y Abraham tenía cien años cuando nació. Creo que eso es increíble también. ¿Qué tan grande la edad tenía Abraham? Y mira que lo que dice Génesis 21, 6. Y dijo Abraham... Dijo Sara... Dios me ha dado reír... Me ha hecho reír... Para que todos los que oyen... Se rían conmigo. ¿Qué tenemos? Todos tenemos un lugar de risa. O de donde nos reemos. Este lugar... De hecho... Él le dijo que tendrían un hijo. La palabra... En hebreo para el risa... La raíz de la palabra es... Sikak. Y donde tomas el nombre para Isaac. La palabra para risa... Es la raíz del nombre Isaac. Esa es lo que significa risa... Nombre de Isaac. Porque vemos que Abraham se ríe... Vemos que Sara se ríe... Entonces... Por eso es que... Su nombre es risa. ¿Por qué se rieron ellos? ¿Adivina qué? ¿Qué edad tenía Sara? Noventa... 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 ¿Sabes que la palabra... De risa empieza con el valor numérico... Con... Con noventa... El Eterno toma los cien años de Abraham... Y los noventa años de Sara... Y los juntos producen Isaac. Solamente el Eterno puede hacer eso. Es que están ríe... Porque cien años... Porque siento... La letra G... Jaim... O Jaim... Que significa vida. Solamente el Eterno puede proceder... Cuando no hay posibilidades. Solamente el Eterno puede hacer esto. Pero bien... Génesis... 21.14... Y Abraham se levantó temprano por la mañana... Y tomó un pan. Sara le dijo... Salte de aquí... Este... Agar... Con tu hijo Ismael. ¿Qué es lo que hace Abraham? Levanta de temprano por la mañana... Y tomó pan y una botella de agua. Y se lo dio a Agar... Poniéndolo sobre su hombro. Y se lo dio a Agar... Poniéndolo sobre su hombro. Y el niño le envió... Y se fue y llevó por el desierto de Orceba. Una de las cosas que siempre me sorprenden a mí... Abraham... Tenía como miles de camellos... Miles de ovejas... ¿Por qué nomás le ha dado una botella de agua? ¿Por qué nomás le ha dado un paso de pan? Bueno... Eso es... Es algo increíble... Que con toda su... Fortuna que él tenía... Le ha dado solamente eso... Eso no se ve muy bueno de él. Pero creo que Sara... Tampoco estaba con el tránsito de su situación. Mira que es lo que pasa... Génesis 21... 16-27... Ella fue... Y se sentó contra él... En una buena manera... Como si un tiro de arco... Porque ella dijo... No veo que ver la muerte del niño... Y ella se sentó contra él... Levantó la voz y lloró... Y ella... Se sentó contra él... Y lloró... Y oyó la voz del eterno... Y el ángel de Dios... Llamó a Gara del cielo... Y le dijo... El ángel de Dios... Y le dijo... ¿Qué problema tienes? Agar... No temas... Porque Dios ha oído la voz... De Agar... De Agar... Donde está... Él está ahí... Él no está llorando... Simplemente ya está llorando... Así que... Todo va a estar bien... Mira aquí lo que dice... El 10 y... 9 al 21... Dios... Le abrió los ojos... Y vio un pozo de agua... Y se fue... Y llenó la botella de agua... Y le dio a ver... Al hijo... ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes... De que nunca han visto... No han podido ver antes... Y de repente... Miran... Muchas veces... Toma... A veces toma a otras personas... Que apunten... Para que te des cuenta... Es increíble... Es increíble... Eh... Que no... Tras vidas... A veces... Te acuerdas de esas revistas... Que teníamos que encontrar... Las... Las fotos... Escondidas... En revistas... Eran divertidos... En esos tiempos... 21... 19... 21... 21... 21... Dice... Ella llenó la botella de agua... Y dio a ver... Y Dios estaba... Con él... Estaba con ella... Y creció... Y habitó en el desierto... Y se convirtió en un arquero... Vivió en el desierto... De Parán... Y su madre... Le sacó una esposa... De la tierra de Egipto... Ahora bien... Aquí tenemos... En el desierto de Parán... Aquí tenemos a Beresheva... En el desierto... De Beresheva... Es donde se encuentra Beresheva... Aquí es donde Hamas... Siempre está... Tirando... Tirando... Dando cohetes... En el desierto de Parán... Aquí es el Mar Rojo... Este es el... Desierto de Parán... Aquí se encuentra... Elod... Vamos a ir... A nuestro viaje... Vamos a ir a Jordán... Aquí está Timna... Aquí está Timna... Aquí está... Donde está la... La réplica del tabernáculo de Moisés... Quiero que te des una idea... De que el... Desierto de Parán... Ahí fue donde fue él... En la siguiente... Eh... El siguiente lugar es... En Egipto... Lo tocó fuera de Egipto... La mujer... Pero vamos a Génesis 27... 21, 27, 34... Abraham tomó ovejas y bueyes... Y se las dio a Bimelec... Él es el... 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 El filistino... Pal... Ambos hicieron un pacto... Y Abraham... Y Abraham... Puso siete corderos... De ovejas... Del rebaño por sí mismo... Y a Bimelec... Dijo Abraham... ¿Qué significan estos siete corderos... De ovejas que has puesto... Solos? Y dijo... Porque estas siete ovejas... Corderas... Tomarás de mi mano... Para que sean testigos de mí... De que he acabado también... Por lo tanto... Llamó ese lugar... Beersheba... Así también hicieron un pacto en Beersheba... Entonces Abimelec se levantó... Y pijó... El capitán... El principal... El anfitrión... Y regresaron a la tierra de los filisteos... Y Abraham plantó una... Arbolera en Beersheba... Y invocó el nombre del Eterno... Al Dios del Eterno... Y Abraham respondió a la tierra de los filisteos... Muchos días... Vamos a ver... En uno de los pozos que hizo... Abraham... De acuerdo... La teología es muy interesante... Todo esto... Génesis 22.1... Después de estas cosas... Dios puso a prueba a Abraham... En Rosh Hashanah... Leemos... Donde... El milagroso nacimiento de Isaac... Prácticamente... Mira que es lo que dice... Génesis 22.1... Abraham dijo... Abraham dijo... He aquí... Estoy yo... Y él le dijo... Toma a tu hijo... Tu amado... Hijo único... Isaac... Y ve a la tierra de Moriah... Y dale como una ofrenda quemada... A una de las montañas... A las cuales te daré conocimiento... ¿Cuál es una de las lecturas de hoy? ¿Por qué? Porque pasan... ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque pasa realmente... El día de Rosh Hashanah... Que es hoy... Año nuevo... Pasaron... En Rosh Hashanah... Génesis 22.4.5... Y al aterrecer... O al tercer día... Abraham levantando los ojos... Vio el lugar muy lejos... Luego le dijo a sus jóvenes... Quédate aquí con... Con el burro... Y el niño y yo iremos... Y daremos adoración a el burro... ¿Qué tan grande se mirará? Y sácanos fotos... ¿Qué edad tenía realmente Isaac? ¿Tenía 37 años? ¿Era edad tenía 37 años? ¿Tenía 137 años Abraham? ¿Tú crees que Isaac no pudo haber corrido? Te enseña... Que Isaac... No estuvo... No estuvo... Isaac no pudo haber corrido... Pudo haberse herido... Pero no lo hizo... Hubo un carnero... Y Abraham llamó el nombre de ese lugar... Hasta el día de hoy... El eterno monte de señal... Es Jehová yiret... Porque en el monte... Como se dice hoy... En el monte del Señor se la verá... Aquí fue donde fue construido el templo... Aquí no estuvo la presencia... De Dios el eterno... Lo que es interesante... Lo que es interesante... Que el lugar... Que ha sido... Que ha sido llamado... Jehová yiret... Yahuá yiret... Los Jehová yiret... Los Jehová yiret... Los Jehová yiret... Antes de que conquistaran... Este... Antes de que conquistaran... David... Prácticamente... Estaban los Jehová... Y por eso es que David... Cuando David toma... Conquista... Ese lugar... Y... Le llama... Jerusalén... ¿Quién es el rey? Melquisedec... Melquisedec... Melquisedec fue llamado... El rey de Salem... Pero eso fue el nombre... Por eso se llama... Por eso se llama... Por eso se llama Jerusalén... ¿De dónde viene la palabra? Porque... Melquisedec... ¿No es fascinante eso? Jeremías... Muy interesante... Estas palabras... También se leen en Rosh Hashanah... Lo mencioné ayer... En Rosh Hashanah... Lo que es interesante... Es de que hoy... Rosh Hashanah... Esa es la nueva... Es cuando... La humanidad fue creada... Adam nació... Pero toda la humanidad... El Eterno... Toma a Israel... Como su primer primogénito... Y es por eso que... Este es el primer día... Del calendario civil... Pero Nissan 1... Es el... Es el... Nissan 1... Es el calendario... El calendario religioso... Los calendarios... ¿Por qué? Porque hubo dos principios... Que... Los comienzos que empezaron... Que hubo en la historia... Jeremías 31... Y el Eterno me ha aparecido de antaño... Diciendo... Si te he amado con amor eterno... Por lo tanto... Con mi misericordia... Te he dibujado... Te edificaré de nuevo... Y serás edificado... O Virgen de Israel... Volverás... Volverás... Y saldrás... Y saldrás y bailes... En los bailes... Tú los que hacen feliz... Según plantarás... Viñas en las montañas... O Vides en las montañas... Samaria... Los plantadores plantarán... Y las comerán... Como cuas comunes... Porque habrá un día... De los vigilantes... ¿Qué sabes la palabra para vigilantes? Esta palabra significa... Nosrim... Porque habrá un día... En el que los vigilantes... Del monte de Efraín... Y Tarán... Por eso los Nosrim... Son... Son los cristianos... Realmente... Y Tarán... Levántate... Y subamos al Sion... El Eterno... Nuestro Dios... Porque así dice el Eterno... Canta... Por eso tienen... Por eso tienen a Hayo Bell... Que siempre están... Trabajando voluntariamente... Recogiendo... A las... Las... Recogiendo las uvas... Es una profecía... Prácticamente... Que se está cumpliendo... Hoy en día... Dice... Cantaba la alegría... Por Jacob... Irita entre los jefes... De las naciones... Publicara la valla... Y decía el Eterno... Salva a tu pueblo... Y el remanente Israel... Sabemos cuando... Que edad tenía... Jeremías... O cuanto pasó esto... Esto... En que contexto es... Esto fue cuando... La destrucción del templo... El contexto que pasó... Todo esto... Es cuando... Nabucodonosor... Viene a Jerusalén... Y conquista... Y... Y... Prácticamente... Pues... Los destruye... Y los lleva contigo... A Babilonia... Pero tenemos... Que recordar... Que... No importa... Que pasemos por los momentos... De turbulencia... O de turbulencia... Siempre van a ser temporales... Y temporarios... Ahora bien... Ahora bien... Que lo que... También se lee... El día de hoy... Primer... Primer libro de Samuel... Uno... Había un hombre... Cierto hombre de... Ramatamopin... Del monte Efraín... Y su nombre era Elcana... Dice el... Verso 3... Y este hombre salió a la ciudad... Cada año para dar y sacrificar al Señor... En ejércitos... En Chilo... Y fue donde estuvo el tabernáculo... Por... Muchos años... Donde... Donde nació... Samuel... Donde estuvo... Ophineas... Los hijos de Lee... Ophineas... Ophineas... Zerotes... Le enseñó a esta manera... Por lo tanto ocurrió... Mira que lo dice... 1 Samuel 1.20 Por lo tanto ocurrió... Cuando llegó el momento... Después de que... Ana había concebido... Que haya Dios... Solo hizo un hijo... Y llamó su nombre... ¿Cómo? Samuel... ¿Qué significa Samuel? Shema... Urdencia... Shema... El eterno... El es Dios... Porque el eterno... Escuchó de parte de Ana... Pero significa Samuel... Porque... Escuchó... Es eterno... Eso es lo que significa... Prácticamente... El nacimiento... El nacimiento... Tenemos otra historia... Del... Milagroso nacimiento... De un hijo... ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Fue un Zerote Samuel? ¿Fue un Zerote Samuel? Él no fue un Zerote... Pero él se convirtió en Zerote... Él era la tribu de Jamin... Como alguien... Que no es de la tribu de Aarón... La tribu de Levi... ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue su... 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 Talagüelo... 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 Si tú te recuerdas... Levi tuvo tres hijos... Gerson... Coat... Enmerari... Coat... Tuvo... Se acuerda... Ram... Que fue el padre de... De Moisés... ¿Quién fue su... Su... Primer... Su... 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 Su primo... Fue Cora... Porque él quería ser un Zerote... Y su levita no puede ser un Zerote... Porque él no fue el hijo de Aarón... Solamente puede ser levita... ¿Te acuerdas cuando se levanta... Se abre la tierra... Y se mueren todos ellos... ¿Sabes lo que? Samuel es prácticamente... Uno de los hijos de Cora... Que sobrevivieron... Pero él bendició a Samuel... Que fue un hijo de los levitas... Pero no fue un hijo... De Aarón... Pero fue... Relactamente... Él fue... Él fue directamente... Relacionado familiarmente... Con Cora... Es otro milagro realmente... Primera de Samuel... Uno veinticinco... Veintisiete... Matando al güey... Y trajeron al niño a Eli... Ella dijo... Oh mi señor... Como vive tu alma... Mi señor... Soy la mujer que estaba aquí... A tu lado... Orando por el Señor... Por este niño oré... Y por el Eterno... Me ha dado mi petición de... Que le pedí... Aquí está orando por un hijo... ¿Sabes qué? Hace cinco años... Mi hija... Y mi... Y mi... Y mi sobrina fueron a Israel... Ella estaba casada... Y no pudo... No pudo... No pudo tener hijos... No pudo tener hijos... Llegamos por ella en Chilo... Y el siguiente año... Ella se embarazó... Quiero admirarlos... Primera de Samuel... Dos... Dos... Tres... No hay santo como el Eterno... Porque no hay nadie más... Que de ti... Tampoco no hay ninguna cosa como nuestro Dios... No hables más... Con tanto orgullo... No salga la arrogancia de tu boca... Porque el Eterno es el Ohim... Del conocimiento... Y por él se... Sopezan las acciones... Recuerden en Yom Teruah... Yom Teruah... El Eterno está... Está viendo todas las acciones... Dice... Yo soy el Siervo del Eterno... O sea... Como tú dices... El Eterno... Así María se levantó... La primera de Samuel... Dos... Seis... Siete... El Señor mata y da vida... Baja a la tomba y sube... El Eterno hace pobres... Y hace rico... Baja y levanta... Mira que lo dice Lucas... 1.38.40... Y María dijo... Yo soy el Siervo del Eterno... Para mí tú dices... Y el ángel fue... Y entonces María se levantó... Y se fue rápidamente... A las tierras altas... A una ciudad de Judá... Y entró a la casa de Zacarías... Tomó Isabel en sus brazos... Y otra vez el nacimiento... Mira a los otros hijos... Si leemos todos estos... Estos eventos milagrosos... Que pasaron... Mateo 24.30.31... Y entonces la señal del Hijo... Será del hombre vista en el cielo... Y entonces todas las naciones de la tierra... Tendrán dolor... Y verán al Hijo... Venir sobre las nubes del cielo... Con poder y gran gloria... Y en verán a sus ángeles... Con un gran sonido de un cuerno... Y reunirán a sus santos... De los cuatro vientos... A un extremo al otro... De un extremo del cielo a otro... Este es el... El gran día... El gran día en Rosh Hashanah... Cuando todos... Sus hijos se han unido juntos... Nosotros tenemos en Levítico 23.23... El eterno hablamos... Estoy diciendo... Hablar los hijos de Israel... Diciendo... El séptimo mes... El primer día del mes... Tendrán un sábado... Un Shabbat... Un memorial de trompetas... Una santa convocatoria... Lo que es... Hoy es el día... El sonido del Shofar... Recordando... El día santo... O el nacimiento de Isaac... Número 29.1... En el séptimo mes... El primer día del mes... Tendrán una santa convocatoria... No hagáis obra servil... Es un día de tocar las trompetas... Para vosotros... Es el día de Yom Teruah... Yom Teruah... Es el día de... Del Shofar... ¿De dónde viene? Esto es algo bíblico... Esto viene de la Biblia... La gente dice... No, esto no es bíblico... Claro que es bíblico... Aquí está la prueba... Mateo 2.23... Vino y habitó una ciudad... ¿Llamada qué? Nazaret... ¿Por qué? Para que se cumpliera... Lo que fue dicho... El profeta... Será llamado Nazareno... Isaías 11.1... Y del tallo de Isaías... O Isaí... Y sus raíces... Crearon la rama... Y el espíritu... Y el eterno... Descansarán sobre él... Y la palabra es... Nazare... Dónde viene la palabra... Nazarene... Nazare... El espíritu de... Dejanar sobre él... Espíritu de sabiduría... Comprensión... Espíritu de consejo... Poder... Espíritu de conocimiento... Y el temor al eterno... Es Yeshua... El Mesías... Algunos que se han... 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 Han discutido acerca de la doctrina... En aquellos tiempos... Todos... Buscaban... Acerca del Mesías... Aprender... Y todos tenían... Una nueva Biblia... Vendrá de Nazarea... Mira aquí lo que dice... Mateo 2.14... 15... Cuando se levantó... Tomó al niño... Y a su madre... Por la noche... Se fue a Egipto... Y estuvo allí... Hasta la muerte de Herodes... Para que se cumpliera... Lo que el profeta habló... Del Señor diciendo... De Egipto... He llamado a mi hijo... Tuvieron la primera iglesia... De Egipto... En... ¿Quién es este? ¿O quién es este hombre? En Nazaret... ¿Dónde viene esta profecía? Oseas 11.1... Cuando el rey era un niño... Entonces lo amé... Y llamé a mi hijo... Fuera de Egipto... Todos están teniendo... Este argumento... ¿Será un Nazareno... De Nazaret... O sea... En Egipto... ¿Qué será? Mira lo que dice... Deuteronomio 18.15... El Eterno... Tu Dios... Levantará a ti... Un profeta... Medio a ti... De tus hermanos... Como a mí... A él escucharés... Tiene que ser... El Mesías... Porque el Mesías... También tiene que ser... Un profeta... Como Moisés... Mira que lo que dice... Juan 7.40-43... Por lo tanto... Muchas de las personas... Que oyeron este dicho... Dijeron... De verdad... Este es el profeta... Otros dijeron... Este es el Mesías... Pero algunos dijeron... Saldrá el Mesías... De Galilea... Con diferentes personas... Con diferentes oficinas... Dijeron... No ha dicho la escritura... Que ese Mesías... Que viene de la semilla de David... Y de la ciudad de Belén... Donde estaba David... Así que hubo una división... Entre la gente... Y gracias a él... Bueno... Él es el Mesías... Tiene que venir... De Nazaret... No... Él viene de Belén... No... Él viene de Egipto... Había literalmente... Denominaciones... Veniendo... Y peleando... De verdad... ¿Quién era el que tenía que ser el Mesías? Miquela 5.2... Pero tú... Belén... Efraat... Aunque seas pequeña... Entre los miles de Judá... Pero de ti... Vendrá a mí... Y será gobernante en Israel... Cuya salidas... Han sido... De antaño... De lo eterno... Mateo 2.4.6... Y cuando reunió a todos... Los principales... Adotos y discípulos del pueblo... Les exigió... Les exigió... Donde deberían ser el Mesías... Y le dijeron... En Belén de Judá... Porque así está escrito por el profeta... Y tú... Belén es la tierra de Judá... No era el amor... Entre los príncipes de la Judá... Porque de ti vendrá un gobernador... Que gobernará mi pueblo de Israel... Te puedes imaginar eso... Todos estaban correctos... O bien... Podría... Todos estaban correctos... Podría ser cierto... Habrá más... De una cosecha... Todos enfocándose... A una sola opinión... Y no a través de otras opiniones... Oye... Oye... Yo creo... Lo mismo que está pasando... Hoy en día... El problema es... Con los cristianos... Y los gentiles... Pensando que siempre... Que yo estoy correcto... Y tú estás equivocado... Entonces... Y todos... Mira la misma escritura... Pero no están mirando la foto grande... Una vez más grande... Quizás... Todos los tres... Pueden ser correctos... Tenemos que salirnos de la caja... Tenemos que salirnos de la caja... Los cristianos... Tienen que salirnos de la... De la caja ideológica... De una mente cerrada... Pero... Mira esto... Podría ser cierto... Que habrá más de una cosecha... O más de un arrebatamiento... Todos sabemos que son dos... Dos arrebatados... Porque una es que... Personalmente... No tengo la parábola aquí... Dice... Taca los... Y quémalos... Los... Los... A la maleza... Tienes que quitarlas y quémalos... Dice... Junta el trigo... Y ponlo en mi granja... ¿Dónde está la granja? ¿Cuál es la granja? El monte... El monte del templo... Fue el tesoro... Donde el eterno... Estuvo... ¿Dónde van a ir las malezas? Yo creo... Entonces... ¿Cómo saben? Creen que... En Zacarías 14... Habla que... Muchos irán en la gran... Entrarán... O los que han pasado la gran tribulación... Entrarán en el milenio... ¿Estoy en eso? Va a haber muchos cristianos... Y no cristianos... Que... Sobrirán la gran tribulación... Y... Estrarán en el cuerpo... La carne... Cuando algunos... Tendrán un nuevo... Nuevo cuerpo... Del Mesías que tiene... Al mismo tiempo... Que van a... Ver... Va a ser muy diferente... Piden juntos... Pero obviamente es cuerpo... Va a ser algo interesante... Pero hay algo que quiero que piden... Cerca de esto... En Apocalipsis... Habla de cerca de dos... Dos... Diferentes cosechas... La fecha de Pascua... Es que... En Pentecostés... Que se celebra... O el Shavuot... Es el... Es el trigo... Y en... Y en... Y en su... Es la cosecha de la fruta... De las siete... Pecies... Esta es la fiesta de Pascua... Tenemos... En el siete... En el mes séptimo... Tenemos... Frutas... Uvas... O olivos... Todas las cosas... Que tienen que ser cosechadas... No solamente son las uvas... Lo que es fascinante... Las dos cosechas... Que van a pasar... Sabemos... Cuando estudiamos la cosecha de la uva... Que viene primero... La uva... Viene primero la que... Finalmente es... El... El... Se hace la... El vino... Vino de hielo... De hecho... Realmente... Tenemos... Al final... La cosecha... Es cuando... La... El... Cuando el vino de hielo... Prácticamente... Es cosechado... Por el grima... Lo que es interesante... Conciente a las uvas... Fíjate que es lo que dice esto... Para garantizar... Las uvas... De la más alta calidad... Los... Enólogos... Israelíes... Utilizan una variedad... De técnicas... Durante la temporada... De la cosecha... Una de las más importantes... De ellas... Es la recolección manual... Así como... Los... Ángeles... Fueron... Recogiendo las canastas... Las canastas... De... De... De uvas... Y dejaron las uvas... Que no estaban listas... Para que se queden... En la rama... Hasta que estén maduras... ¿No es fascinante? Cuando tú veas a los ángeles... Que están cosechando... Primero es el Mesías... En las nubes... Que está... Recogiendo las... Más... La verdad... Más mejor... El segundo ángel... Está... Recogiendo la segunda... Eh... Cosecha... La calidad... Todos vemos... Es uno de los... Los... Los justos... Y también los malvados... A lo mejor... Hubo un pueblo... Que no tuvo tiempo... Yo creo... Que va a haber... Un rapto... De la gente... Mala... De la gente... Mala... La gente... Que va a ser raptada... Al... 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 Valle de Armageddon... Y el otro... Serán llevados... Al... Y... Aquellos... Vendrán... Los justos... Y... Vendrán... Con los... En los caballos blancos... Y... Destruirán... Y... Destruirán... A... 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 Los malos... Que están reunidos... En el... Valle de Armageddon... Y... Vamos a estar... Tomados... Es que nos tome... Lugar... La batalla... Pero también... Concerniente... A los justos... Va a haber... Diferentes cosechas... Va a ser uno... Al principio... En otro... Puede ser... Otro... Al mediados... Otro... Puede ser... Al final... No sé... Es la misma cosa... Puede... Haber... Un primero... Los... Justos... Y... Después... Algunos... Pueden ir... Quizás... A la mitad... Y... Otro... Puede ver... Al final... Todo lo que estoy haciendo... Mucha gente... Pelea... Discuta... Cada más... Acerca... De cuál es lo correcto... Y cuál no... Ságanse de la caja... Ságanse de la caja... Y dense cuenta... De que vamos a dar otra mirada... A todo esto... Y quizás... Todos estábamos correctos... ¿No es fascinante? Tenemos que irnos... Vamos a ponernos de pie... Y vamos a regresar... Vamos a la década... A través de la reemplazo... Como afecta el pensamiento bíblico... Nuestro Padre... Nuestro Rey... Todavía muchas gracias... De que... Hay muchos aquí... Particularmente... Este fin de semana... Están hablando de ti... Apartando este día... Como un... Doble Shabbat... También es el primer día... Del año... El primer día... Del año... Del año... Ah... De luna nueva... De luna nueva... Te pedimos que bendigas... A tus errores de Estados Unidos... A tus errores de Estados Unidos... A tus errores de Estados Unidos... A tus errores del mundo entero... Padre... Que tú... Que los que quieran ser parte... De todo esto... Lo que está pasando... Ellos quieren ser... Una luz a las naciones... Padre... Te doy gracias por ellos... Padre... Aunque este es el... Este es el fin de semana... De los primeros frutos... De cuando se cosechan... La uva... Te doy gracias por todos aquellos... Que quieren apartarse... Uno de diez bendiciones... Que tú les das... Para honrarte a ti... Padre Eterno... Y reconocerte a ti... Como tú... Su manifactor... Te doy gracias por las ofrendas... Y los yernos... De los que están... En internet... Y los que están aquí en casa... Porque quieren ser luz... A las naciones... Padre... Te amamos... Padre Eterno... Y te pido Padre... Que tú toques... Corazones... Vidas... Trae a cada uno de ellos... Cerca de ti... Para que tu luz... Brille... Tan grande... A cada uno... Para Eterno... En el nombre de Dios... Amén... Amén... Creador y Rey del Universo... Tú nos has bendecido... Con la verdad de tu Torah... Tú nos has bendecido... Con el consejo... De tu palabra viviente... Por medio de tu Espíritu Santo... Por medio de la obra completa... De nuestro Yeshua... Mesías... Tú nos has plantado vida eterna... Bendito eres... Tú... Eterno... Nuestro Dios... Amén... Toma un descanso... Tú realmente eres santo... 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 Y lo que es increíble... Que tú nos has... Lo que es increíble... Es que tú nos has... Pero que seamos santos también... Que seamos... Que nos apartemos... Que no seamos como este mundo... Que es nuestra carne... Que dejemos nuestros ídolos... Que tenemos con todo nuestro corazón... Con toda nuestra alma... Con todo lo que tenemos... Padre... Solo quiero darte las gracias... Por mandar a Yeshua... Estoy muy agradecido... Que haya venido... Tú eres el gran pastor... Somos tus ovejas... Padre... Queremos levantar... A todos nuestros seres queridos... A los que están emocionalmente... Físicamente... Padre... Cualquiera que sea el problema... Queremos ponernos delante de tu presencia... A nuestros hermanos... A nuestras hermanas... Que necesiten un toque de ti... Sana a tu pueblo... No solamente... Daños físicos... O emocionales... De alguna... Enfermedad... Mortal... Te queremos... Que tú eres... Misericordioso... Y sabemos que tú... Vas a sanar a tu pueblo... Padre... Queremos pedirte... Por todos aquellos... Que tienen... Necesidades financieras... Que no tienen casa... No tienen casa... Que no tienen... Un auto... Que no tienen... Comida en la mesa... Gente que necesita... Empleo... Padre... Te damos gracias... Por todos ellos... Tienen... Necesidades financieras... Que abras las ventanas... De los cielos... Por ellos... Y que traigas... Que traigas... Fondos de lugares... Inesperados... Aunque tú... Vas a sanar a tu pueblo... Padre... Bendice... Aquellos que están... Viéndonos en internet... En todos los países... Alrededor de Estados Unidos... También... Bendícelos... Queremos pedirte... Por nuestra nación... Mira... Que... Mira nuestra nación... También aquellas naciones... Que están alrededor de Estados Unidos... Viéndonos... Los líderes nacionales... Líderes políticos... Te pedimos... Que todos los líderes... Sean militares... Políticamente... O líderes religiosos... Que todos... Trabajen... Que todos trabajen... Unánimamente... Para poder hacer tu voluntad... Te pedimos... Por una... Bendición... Que las decisiones... Que ellos tomen... Sean... De acuerdo a tu voluntad... Te pedimos... Por la nación de Israel... Que tú... Toques... Sus corazones... Durante este... Estos... Diez... Días... De... 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 De fiesta... Que tú... Nos ayudes a rezar... Toda... En el... Trabajen... En el nombre de Yeshua... Amén... Amén... Gracias... Pueden tomar asiento... Es increíble... Tengo este reporte... Apenas... Gente que nos está viendo... Ahorita mismo... Tenemos... Cuarenta y un estados... Viéndonos... Es increíble... No solamente eso... Pero espérate... Hay más... Tenemos gente que nos está viendo... En vivo... De... Cánada... De... Escotlandia... De Kenia... De Nigeria... Israel... Y no solamente es... Jerusalén... Gente de Jerusalén... Aplausos para ellos... En Jerusalén... Eso es... Muy emocionante... A ver... Solamente... Tengo hoy... Y el siguiente Shabbat... Y termino... Termino con la enseñanza... De la Teología de Reemplazo... Voy a estar enseñando el día de hoy... Cómo es... Que la Teología de Reemplazo... Ha afectado... La... La fiesta de los Tabernáculos... O Sukkot... La siguiente... Voy a hablar... Acerca de la Teología de Reemplazo... El siguiente Shabbat... De... Cómo fue que el Shabbat... Fue cambiado el domingo... Muchos de ustedes... Más poder... Tener... Eh... Prueba bíblica... De que el Shabbat... De que el domingo... No es el día del Señor... Sino el Shabbat... Que tenemos... Lo que la Teología de Reemplazo... Ha convertido a Yeshua... De esto... A esto... Y por qué los... Cristianos dicen... ¿Por qué los judíos no creen en Yeshua? Es por eso... Es por esta razón... Porque este es el Cristo... Es el Mesías... Cristo... El Mesías... Que han convertido... De acuerdo... Los católicos... De los primeros años... Desde donde viene... Que... Cuánto ustedes... Estuvieron en el servicio de Roshana... Ayer... A la iglesia de... Irmán Church... Atrás... En la iglesia... Donde hay... Donde hay una pequeña tienda... Tiene estas fotos... Alrededor de ellos... Y esto fue... Maravilloso... La mano que tiene ahí... Y la señal... Los católicos... La... Los cristianos... Lo metieron en el paganismo... Prácticamente... La señal... De la mano... Viene del budismo... Es como... Un... Hay como... Un millón... Un billón de cristianos... Y hay más precisamente... Como 500 millones... Del... Del budismo... Del... Del budismo... Prácticamente... Vemos... Aproximadamente... Que... Este es el... Jesús... No hay... No existe la J... No existía la J... En aquel tiempo... Ni en el... Ni en el hebreo... Ni en el griego... Ni en el inglés... De hecho... Hasta... 500 años... Tiene de... De historia... O de... Prácticamente... La J... La letra J... En el abecedario... El nacimiento del Mesías... Que es en la fiesta... De los sabernáculos... O su cot... Que es en octubre... No hay navidad... Vamos a hablar acerca de eso... Vamos a hablar acerca de... Del nacimiento... Del Mesías... El Rey Mesías... Damos inicio... En una pequeña... En un pequeño pueblo... De Belém... ¿Cuánto ustedes han hablado de Belahem? ¿Cuántos saben de qué es la palabra para Belahem? ¿Cuál es la palabra hebrea para Belahem? Beid es casa... ¿Qué significa Beid Lehem? Significa... Casa de Pan... Beid es casa... Laham... Es Pan... Beid es casa... Y Laham es Pan... Imagínate... La casa del pan... ¿Qué coincidencia? ¿No? Vamos a hablar acerca del... Nacimiento del Rey Mesías... Y la forma de que podamos saber... Yo fui creado en católico... Los que ustedes son católicos... Por... Fui católico por... 19 años... Casi iba a ser un... Un sacerdote... Yo fui a... A la escuela de... A la escuela de católica... A los 12 años... Y vivía en la escuela... Había como una puerta... Tipo de escuela... Estudié por cuatro años... Tenía como... Tenía como 200... Estuve como 200 millas de la casa... Así que no iba a la casa... Solamente en la... En la... Solamente en la temporada... Del verano... Fue... Fue una... Fue a la preparatoria... Para... Prácticamente... En la escuela católica... Preparándome para... Para ser un sacerdote... Fui al colegio de católico... Por un año... Y después... Me sentí... Dije... No... La tengo aquí en el ministerio... Así que... Estaba... Estaba muy... Fandalizado... Por... Estaba muy... Fandalizado... Por... Por... Por ministerio... Por monasterios... Y todo eso... Me siento... Me sentía muy mal... Obviamente... Pero... Lo que fue fascinante... Dijeron... Vas a ir... Un año al colegio... Y que vayas... Por lo menos... Dos años más... Y luego... Tendremos... ¿Sí? ¿Ok? Ese... 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 Verano me salvó... Eterno me llamó al ministerio... Pero no fue... Para... Para ser rote... No sé si le dije... A ustedes... Una historia que tuve... Cómo... Sentí que Dios... Me habló para eso... Es... Increíble... Es increíble... Crecí en un... En una pequeña... En un pequeño pueblo... De ochenta personas... ¿Cuántos de ustedes saben... Cuando hay ochenta personas... Todos conocen... A todos... No solamente eso... Porque todos eran... Y no solo eso... Eran... Todas familias católicas... Eran... Diecisiete... Todos tenían diecisiete... Dieciocho... Hijos... Por familia... Y... Por lo que... Los que tenían muchos hijos... Era porque los usaban... Para... Para sembrar... Para... Para el campo... En una pequeña... En un pequeño pueblo... En un pequeño pueblo... Si estás en la escuela... Todos... Todos se conocen... Todos se conocen a todos... Y yo... Yo tengo... Cinco hermanos mayores... Dos hermanos mayores... Y tengo un hermano más... Pequeño... Son nueve... 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 Niños... Imagínate... Ellos tenían... Treinta años... Y ya tenían nueve hijos... Era una... Era una iglesia católica... Imagínate... Treinta años... Solita y teniendo nueve niños... La mamá puede tener un empleo... No... Y ya tienen un... Tiempo completo... Tienen trabajo completo... Con los hijos... Mi hijo... Mi hermano... Que es el menor... Yo tenía como... Dieciocho meses... Ella tenía como... Tres niños... En... 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 Mi papá... Estaba en el... Cinco... Las bancas que tenían No tenían Estitulado de seguridad Iba como a 60 millas por hora En la noche No había límite Límite de velocidad Había una Se quedó sin gasolina Dejó su camioneta Un hombre Y Mi papá iba en la van Corriendo como a 60 millas Y chocó atrás de la persona Que se le quedó su auto sin gasolina Y su 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 pierna derecha Y su cadera No la sentía Su cabeza Se fue sobre el techo Él tuvo Tuvo yeso por 3 años Te puedes imaginar 30 años Y su Completo Su cuerpo completo En yeso Y la mamá Tiene que cuidar a 9 hijos Las personas no tienen No de seguridad No pueden trabajar No pueden trabajar Los hijos no pueden trabajar Porque tenían Están muy pequeños No tenían Nada La pobreza Estuvimos realmente en pobreza Te puedes imaginar Después de que mi papá salió al hospital Nadie Nadie quería contratarlo a él Él trató todo lo que pudo Él trató Él Él trajo Ríos y raíces Él vendió una casa A una persona negra Dijeron no Y lo sacaron de ahí Y Lo vendió También a un judío Y no quiso Lo sacaron de ahí Entonces él trataba Buscaba un empleo Donde podía trabajar Como contador de impuestos Porque mi papá y mamá No pueden trabajar Yo tenía un año y medio No sabía nada diferente La forma que sobrevivimos Fue Gente que traía cajas En sus casas Cuando A la edad de 7 a 8 años Tenía Vivíamos Vivíamos De las cosas Que nos regalaban En cajas Mi papá Tenía Una Una Tenía Una Un 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 Metal De un metal De como Sobre su pierna Para que pudiera caminar Le pusieron Le pusieron Un metal De una 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 barra de metal Sobre su pierna Para que pudiera Sostenirse Él Cuando Se mejoró Le pusieron Una Artificial Para que pudiera Doblar su Rodilla O su cadera Dijeron Es que Te podemos Cortar Para que Porque Una Una Pierna Tenía Más Una pierna Tenía Más Grande Que Otra Le tuvieron Que cortar Prácticamente De un Lado Un Pie Para que pudiera Estar A nivel Después 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 De unos años Que le hicieron La operación Y le pusieron Las bases En las piernas Tuvieron Que Se les Se les Pegaron Y tuvieron Que volver Otra vez A ponerle Otra vez Le hicieron Una operación Doble cirugía Y él Podía Dar Tenía un problema Muy grave Realmente En las piernas Estuvo Pasando Mucho En toda Su vida Mi padre Y todos Pues Mis padres Ya fallecieron Yo me sentía Porque no tuve Mucha atención Porque yo soy El más pequeño Me sentía Como Nadie me ama Yo estaba En el grado Número 8 De escuela Y voy a correr Y escribí Esta nota Y la puse En mi La puse En mi cama Para que La encontrara Y dije Nadie me ama Yo me voy Me iba a ir Como cuatro Bloques De nuestra casa Había como Un puente Era como A las 10 de la noche Mi mamá Se fue El fin de semana Con mi papá También Se fueron Mi papá Estaba en la casa Con mi hermano El más pequeño Que yo Y mi Y mi hermana La que estaba En la high school Y mis demás hermanos Ya se habían ido Porque eran más Lores Y me Corrí Y mi hermano Le Me estaban llamando Estaban buscando Buscarme Tenía mi mochila Tenía mis cosas Conmigo Ya quería irme De la casa Me había ido Iba a aventarme Iba a irme En el siguiente Tren que pasara Y si tú quieres Siempre correr Siempre te vas A ir al puente Y escuché A mi hermano Escuché La voz De ellos Diciendo Donde estabas Y Con mi cabeza En ¿Se acuerdan Que los Policías Tenían esos Megatelefonos Y escuché La La voz De mi padre Diciendo Dile a los niños Donde estás Y que es lo que Tengo que hacer Yo dije Bueno Tengo que Tengo que irme A la casa Tengo que rezarme Y escuché La voz De mi hermano Insistiendo O llamándome Y escuché Una voz Diciendo La voz De mi papá Otra vez Diciéndole Haciendo A mi papá Diciendo A mi papá Mark Dime dónde estás Dile a tu hermano Donde estás Y Y les pregunté Si escucharon Esa voz Dijeron Que no Dijeron Mi papá No está En la casa Los únicos Que estábamos Llamando Nosotros Yo escuché La voz De mi papá Muy alta Gritándome Cuando estaba yo Y de repente Viene un hombre Muy joven Viene hacia nosotros Y nadie Lo habíamos visto Antes Nunca sabíamos Quién fue Y nunca Lo vimos Otra vez Y él dijo ¿Les puedo ayudar? Y me dijo Mi hermana Dijo Mi hermano Este quiere ir Pero ya ha decidido Que se va Se va Se quiere Rezar la casa Ya Él se fue A las 10 de la noche En el monte Realmente Realmente me siento Como que El eterno Me estaba Llamando Que fue En el ministerio Yo creo Que Yo iba Por el camino De ser sacerdote Pero Pero El eterno Me llamó A enseñar Tengo muchas cosas Como es Que me pasaron Que realmente No puedo decir Que cosas Fueron estas Pero Pero Fue Lo que Me Motivo Para Poder Sigue Adelante Revisando Al estudio En Lucas 1 5 Hubo En los días De Herodes El rey De Judea Cierto Sacarote Llamado Zacarías De la división Sacarote De Avisa Tenía Tenía Una esposa De las hijas De Aaron Y su nombre Era Elisheva Elizabeth Adivina Que Aaron También Se casó Con una Mujer Que se llama Elizabeth Si no lo sabías Cuando dice La División Sagotal De Avijá Que Nos dice Eso Si tu Te das Cuenta De tu Biblia Estaba En la primera De crónicas Capítulo 24 Y miras Las Las Divisiones De los 24 Cursos De Sarotes Que Lo que Encontramos El Curso Número 8 Fue Dado A Avijá Y El 9 Le tocaba Cuando Nació Yeshua Es Interesante El Curso Número 8 Era De Avijá Esto Determina Cuando Esto Estaba Pasando De hecho Lucas 1 8 Al 9 Mientras Ejecutaba El Oficio De Ante El Eterno En La Orden De Su División De Acuerdo Con La Costumbre Del Oficio Del Sacedote Su Destino Era Entrar En Templo Eterno Y Quemar El Incienso Ahora Bien Él Entra Dice Estas Son Las Visiones De Las Que No En Primera Crónicas 24 1 2 Estas Son Las Visiones De Los Hijos De Aarón Los Hijos De Aarón Nadab Avijú Elezar Y Tamar Pero Nadab Avijú Murieron Antes que su padre Y no tuvieron hijos Por lo tanto Elezar Y Tamar Ejecutaron En Oficio De Cerote Primera De Crónicas 24 10 El Séptimo Mes De Jacob Es Octavo De Aj 24 Que 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 Cuando Quemaban Incienso En El Templo Se Refiere Que Hacía Una Lotería Porque Había Muchos Estardotes Y El Incienso Se Quemaba Tres Vez Al Día Una En Mañana Otra En Mediodía Y Otra En La Noche Si te Haces Dos Veces Al Día Tienes Aproximadamente 300 Años Al Día Entonces Aproximadamente Más De Mil Sacerdotes Cuando Tu Quemas Incienso En El Tabernáculo O Digo En El Templo Solamente Lo haces Una Vez En Tu Vida Porque Ya No Te Tocaba Pasaban Cien Años Para Que Otra Te Podía Entrar Aquí Tenemos Entonces Lo Que Quiere Que Más Incienso Está Jugando La Lotería Para Que Le Toque Lo Hacía En Lotería Todos Los Días Para Ver Quien Le Tocaba El Sacrificio Quien Ganó La Lotería Para Que Puedan Toda Función Del Templo Era Bajo La Lotería Tenía Que Turnarse Es Como Por Estar En El Juego Pero Todos Tenían Que Jugar Prácticamente Lotería Para Ver Quien Le Correspondía A Quien Le Tocaba Hacer El Servicio Él Sentía Que El Eterno No Lo Amaba Porque Ya Era Viejo Y Sentía Como Que Mi Tiempo Aspirado El Eterno Mucha Gente Dice Bueno Mi Tiempo Aspirado Ya Estoy Viejo No Eterno Está Esperando Para Que Tú Hagas La Voluntad De Él ¿Cuándo Es El Comienzo Del Calendario Religioso Nisan Uno Hacerlo Simple Nisan Empieza En Abril En Tus Notas De Deuteronomio 17 16 Perdón 16 16 Tres Años Tres Vez Al Año Todos Vuestros Adores Se Presionan Ante El Eterno De Tu Dios El Lugar Que El Hija En La Fiesta Del Pan Se La Dura En La Fiesta De La Semana Shavuot Y En La Fiesta De Las Cabañas Tabernáculos Cada Uno Tiene Que 48 Veces 43 Semanas Para Habia 24 Cursos Que Se Ministran En Tiempo La Razon Es Porque Por Ejemplo Josef Josef Dice Que Habia Más De Un Millón De Judíos Para La Pascua En Jerusalén Aquí Tenemos El Primer Curso Que Le Toca Primero Nisan El Segundo Curso Viene Ser La Segunda Semana Pesach Es La Siguiente Semana Gente Que Servía En Segunda La Tercera Semana También Servía La Tercera Semana Prácticamente Era El Tercer Curso También Tenía Que Servir Durante Esta Semana También El Tercer Curso Algunos De Ellos Tenían Que Servir Dos Veces Si Eran Si Especialmente Porque Era Un Día Sagrado Un Día Alto Muy bien Después ¿Quién viene Después del Tercer Curso? No es Difícil El Curso Número Quinto El Sexto Y el Séptimo Eso Te 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 Lleva Al Mes De Mayo El Calendario El Y Este es El Contar Del Homer Lo Que Está Pasando Porque De la Fiesta De Pesach A Shabbat El Contar Del Homer Después Después Del Séptimo Curso ¿Cuál Curso Viene Curso Número Ocho Pero ¿Qué Pasa? Se está Serviendo En el Curso Número Ocho Ahora Viene Shabbat Y Todos Tienen Que Servir En el Número Ocho Se Convierte En el Número Curso Todos Me Están Siguiendo Ahora Bien Aquí Tenemos Sacarías Servido Su Curso Y El Ángel Se Aparece Y Le Dice Tú Tienes Un Hijo Y Dice Ok Tengo Que En la Casa Pero No Se Fue En la Casa Por Semana Tiene Que Servir Toda La Semana Por Shabbat Después Se Fue En la Casa Y Tiene El Curso Número Ocho Toda La Semana Y Luego Cada Uno Está Ahí Para Shabbat Está Un Grande Público Se Puede Imaginar Ahí Toda Esta Gente Millón De Personas Ahí Cada Curso Está Sirviendo Pero Vayamos A nuestras Notas Mira Lo Que Dice Lucas 1 10 11 Y Toda La Multitud De La Gente Estaba Orando Sin Incienso Y Se Le Apareció Un Ángel Eterno De Pie Al Lado Derecho Del Altar Del Incienso Porque Estaba De Incienso Creo Que La Palabra Para Multitud Es Platora Que Significa Eso Mucha Gente Porque Porque Era Shavuot Cuando Entiendes El Pensamiento Hebreo Y Se Replace Con Cristianismo Y Tu Sabes Los Cursos Tu Sabes Que Le Estás Sirviendo En Shavuot Tiene Sentido Para El Eterno Que Vengan Shavuot Que Fue Lo Que No Fue Lo Que Eso Hizo En Shavuot En Exu Veamos 6 6 3 Vecas Al Año Todos Vuestros Vos 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 Las Cabeñas Lucas 1 23 24 Su Dio Que Cuando Se Cumplieron Los Días De Servicio Se Fue De Su Casa Después De Estos Días Se Le Se 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 Cinco Meses Cinco Meses Tenia Que Se 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 Segundo Curso Después Tiene Que Ir A Casa En El Curso Número Nueve Ahora Bien Johanan O Juan ¿Sabes Lo Que Se 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 O Juan Déjame Ayudarte ¿Qué Es Hanan? Grasa Gracia Misericordia Dices Juan Tú no Tienes Eso Tienes Que Mantener Juan No Significa Nada Por Eso Dice Hanan Hanan El Número Nueve El Diez Y El Once Curso Está Está A Mediados De Junio Julio Agosto Septiembre Es Medio De Noviembre Hola Él Estaba Ya Enseñando El Vientre No Podía Esconder Nada Mira Lo Noviembre Cuando Sexto Mes En Diciembre Aquí Tenemos Hanukkah La Fiesta De La Luz Este Es Cuando Apareció El Arco Iris De Noé O También Es Cuando El Mesías Fue Concebido En Hanukkah Porque Que Lo Que Vemos Aquí Dice En Lucas 1 35 6 El Ángel Respondió El Espíritu Santo Vená Sobre Ti El Poder El Altísimo Te Eclipsará Por Lo Tanto También El Santo Que Nace De Ti Será Llamado Hijo De Dios Ya Que Le Lleva Tu Pariente También Ha Concebido Un Hijo En Su Vejez Y Este Es El Sexto Mes Con Ella Que Fue Llamada Estéril Igualmente Vemos Un Un Nacimiento Milagroso Con Isaac Con Samuel Otro Más Otro Nacimiento Milagroso Este Es El Medio Diciembre Que El Mesías Concibió Mira Que Lo Que Dice Lucas 156 Miriam Se Quedó Con Ella Unos Tres Meses Y Luego Reyes A Su Casa ¿Por qué Se Quedó Tres Meses Que Es Seis Más Tres Están Teniendo Un Bebé Esta Queda Hasta Que Tiene Juan Nace Y Él Nace En Pesach Y Muchos De Judíos Hoy Creen Que El 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 Viene En Pesach Y Juan Fue Tipo El 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 Por eso Cuando Él Nació Ahora Bien Es El Sexto Mes De Yohan An Diciembre Y En Diciembre Es Cuando Concibe Miriam Con La Copa Del Díaz Cuando Nace Y Entonces El Final De Diciembre Entonces El Nuevo Mes ¿Qué es Sucot No te Lleva Eso Al Final De Septiembre Es Cuando Es Sucot Se Ven Que Tan Fácil Es Para Terminar Que El Mes No Nació En Medio De Diciembre El Nació En La Fiesta De Sucot Hola Hay Mesiánicos Lideres Que Dicen Quien Nació En La Fiesta De Pascua Tú Vas A ver Que Es Una Cosa Estúpida Que Yo He Escuchado Y Lo Puedo Escuchar Y Te Lo Voy A Probar Porque Una Una Reflexión En Los Maestros Pero Es Muy Tonto Veamos Veamos Lo Que Tenemos Aquí En Lucas 2 6 7 Y Así Fue Que Mientras Estaban Allí Se Compraron Los Días Para Que Ella Fuera Entregada Y Ella Dio Luz A Su Hijo Primogito Y Lo Envolvio En Pañales Y Lo Puso En Un Pesebre Porque No Había Lugar Para Ellos En La Posada Es Lo Que Pasa En Sukkot Tu Tienes Dos Millones De Personas De Donde Queda El Mundo Es Por Eso Es Que No Había Cuartos Disponibles Había Hubiese Servido Muchos Cuartos Para Que Cuantos Ustedes Han I A Vas En Vacaciones En Medio De Esto Fue En Medio Alaska En Medio De La Primavera Es Muy Tonto Que Que El Mesías Haya Nacido En Diciembre Nadie En Diciembre Cuando Es Mucho Frío El Hecho De Que No Había Cuartos A Prueba De Que Fue En Una Fiesta De Las Biblias En Pentecost Y En Tabernáculos Tenia Que Haber 24 Cursos Tenia Que Ser En Sukkot De Que Había Nacido Ahora No Se Saben Acerca De De La Vestimenta Bebe Que Era Una Suka Que Los Judios Tenian Que Estar En Suka En La Fiesta De Los Tabernáculos Eso Tenia Que Había Pasado Hecho En Jerusalem Miren Todas Las Súkas En Los Camonetas También Tenia Súkas En Los Camellos Todos Estaban En Una Suka de lino las vestimentas de los sacerdotes blancos nunca las lavaban cuando las vestimentas eran eran muy manchadas de sacrificio de la sangre entonces ellos llevaban los sacerdotes sacerdotales que estaban echados con la sangre de los pecados los cortaban en pedazos y los usaban para quemar prácticamente las velas del templo también había gigantes canastas para las mujeres y las usaban para envolver a los niños, a los bebés la las vestimentas con las que fue Yeshua cubierto eran las vestimentas que usaban los sacerdotes manchadas de sangre cuando hacían los sacrificios prácticamente llenas de pecados imagínense hay más mira éxodo 15 verso éxodo 15 2 el eterno es mi fuerza y mi canción y él se ha convertido en mi salvación Yeshua él es mi Dios y le preparé una invitación Yeshua es que dice salmos 1 18 14 dice el Señor es mi fuerza y mi canto ha convertido en mi salvación la voz elegida de la salvación en los tabernáculos injustos eso es lo que han cantado en cada Sukkot que es lo que pasa Yeshua nace en Joseph y miren estaban escuchando y cantando el eterno es mi luz y mi salvación él se ha convertido en mi salvación y yo voy a preparar una habitación y yo lo voy a exaltar y su habitación ha sido preparada que el azúcar mira que lo que es es salmo 1 18 24 25 es el día que el eterno ha hecho que nos regocijemos y nos alegremos en el que salva ahora pero que el Señor manda para que nos nos dice no quiere lloros no quiere tristeza quiere que nos regocijemos por ocho días te puedes imaginarte la 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 fiesta de paz la fiesta de su cot no la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que celebran para Israel pero los judíos no se han dado cuenta que esa fiesta se celebra el nacimiento de Yeshua mira Lucas 2 8 al 11 había pastores en el mismo país vamos a ver esta foto aquí cada uno está ordenado de resocijarse están resocijándose celebrando el nacimiento del Mesías y ni siquiera se dan cuenta de su nacimiento de su cumpleaños de hecho Lucas 2 8 al 11 en el mismo país que permanecían en el campo y vigilaban por la noche su rebaño he aquí y vigilaban por la noche su rebaño he aquí un ángel el Señor estaba junto a ellos y la gloria del eterno el Señor brillaba y estaban atrovisados el ángel les dijo no te tengáis miedo porque aquí os trae buenas noticias de gran alegría que serán para todas las personas por haber un buen gozo porque hoy ha nacido de ti en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías del eterno tú no estás no estás ordenado que te regocijes en la fiesta de Pascua sino que en la fiesta de Tabernáculos porque es cuando el Mesías nació prácticamente tenemos aquí las ovejas y los pastores están están en el campo y esto pasa alrededor de si esto pasara en el tiempo de invierno en Israel está lloviendo muy congeladamente muy frío porque va a ser una lluvia fría los pastores no se quedan en los campos en medio de diciembre todas las las ovejas son puestas en pequeñas cabañas si bien son 40 millas de Nazaret a Jerusalén Belén está como unas cuantas millas de Jerusalén te puedes imaginar son 40 millas de Nazaret a Jerusalén no tuvieron en aquellos tiempos esto es muy importante de considerar y darse cuenta tenemos el Padre el Tierno tenemos a Miriam imagínate a Miriam embarazada este caminando a 40 millas en un camello congelada por la lluvia pero había millones y millones que iban al templo y ella se unió a ellos en una caravana y no es como que ella y Josef están solos corriendo un burro o un camello o un caballo no eso no de hecho aquí tenemos una foto de Jerusalén en el invierno aquí tenemos mira Dios no va a tener a Miriam en medio del invierno corriendo o manejando o corriendo o montando un camello o un caballo un burro otra prueba de que no pasó en Navidad mira que lo que dice Juan 1.14 y el verbo se fue hecho carne y tabernáculo entre nosotros y oí damos su gloria la gloria como del unigento del Padre lleno de gracia y verdad tenemos que ver que pasó la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros que el habitó en nosotros hizo caballo en nosotros Lucas 2.13 y de repente hubo con él un ángel una malitud y las huestes celestiales alabando diciendo diciendo gloria gloria a Dios en lo más alto y en la tierra vueltad hacia los hombres te puedes imaginar los cielos abiertos muchas luces en el medio medio oriente ves aquí en Jerusalén con la luz del templo en las menoras y en las luces en los ángeles diciendo gloria para Dios en las alturas en lo más altos y en la tierra buena onda esto nunca pasaría en la fiesta de Pascua esto nunca pasaría en la fiesta de Navidad esto solamente pasaría durante la fiesta de los tabanacos Sukkot aquí es lo que está es interesante quiero que sean algo piénsalo acerca de esto miren lo que dice Lucas 2.21 cuando se cumplieron ocho días para la circuncisión del niño su nombre se llamaba Yeshua Yeshua ¿cuándo le dieron a los hijos el nombre en el día número 8? tampoco eso no hace conexión el ciclo se circuncide en el día número 8 o sea que es el día que sea el día que significa por el ángel antes que fuera construido el vientre ¿qué es lo que está pasando aquí? piénse que eso se circuncide en el día número 8 el nace en Sukkot eso te lleva hasta Shemin y Azaret el día número 8 de la fiesta de los tabanacos ¿qué pasa cuando él se circuncide se circuncide él está en el templo confirmando el pacto que hizo la tienda con Abraham el eterno es un dios perfecto que todo lo tiene que orquesta un director de orquesta que todo tiene perfectamente calculado Lucas 2 22 24 cuando se cumplieron los días de su purificación de acuerdo con la Torah de Moisés ¿qué es lo que hacían? estaban siguiendo la Torah lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Eterno como está escrito todo el hombre que ahora viente será llamado santo al Señor y para ofrecer un sacrificio de acuerdo con lo que dice la Torah del Señor un par de tortugas y dos palomas jóvenes ¿sabes qué? es la verdad pero eso no es toda la verdad eso no es otra la verdad completa y ya no la Torah porque se quise en la Torah vamos a ir a Levíticos capítulo 12 versos 6 al 8 cuando se cumplen los días de su purificación para un hijo o para una hija traerá un cordero de primer año una estudiadora y una hija traerá un cordero de primer año para una holocausto una paloma joven y una tortula para una ofrenda de pecado puesto la la culminación si no puede traer cordero entonces traerá dos tortugas o dos palomas jóvenes para el holocausto y para una ofrenda de pecado y el Salvador te dará expresión por ella y ella será limpia ahora ¿qué es lo que tenían que supuestamente traer? que no pudieron traerlo eso te dice que los tres reyes no venían con el dinero todavía ¿y qué más vemos aquí? eran pobres ojalá y podían tener una oveja ellos tenían el cordero de Dios ellos tenían el cordero de Dios ellos tenían el cordero de Dios no necesitaban un cordero eso explota en la mente Levíticos 23 23 el tercero en el décimo quinto día de este mes es la fiesta de las caballos por cuántos días ocho días que es lo que pasa en el quince en el quince del mes en cualquier mes la nueva él nació en la nueva en el pleno día Deuteronomio 16 13 el quince observar la fiesta de los tabernáculos por unos siete días después de que hayas reunido tu maíz y vino te regocijarás en tu fiesta por si me alguien estamos habitando en tabernáculos temporales observarás después de que hayas reunido tu maíz y tu vino y te regocijarás en tu fiesta tú es un mandamiento te está ordenando que te regocijes después de eso y si estás deprimido esto es muy duro tienes que regocijarte porque mis hijos han nacido y tenemos queremos que hagamos una fiesta tu hijo tu hija tu siervo tu sierva el levita el extranjero el huérfano la viuda que está dentro de sus puertas siete días guardaré esa fiesta solemne para el eterno vuestro Dios el lugar que el eterno elija porque el eterno tu Dios os ha obedecido en todo lo que aumenta y todas las obras de vuestras manos por lo tanto os regociarás eso es muy duro ¿no? para buena gente mira tú debes de regocijarte en el eterno siete días son los lelots en el truck que ponemos que vamos a traer pronto mira que lo que dice el levíticos 23 41 44 lo harás una fiesta para el eterno siete días al año es un estatuto siempre a todas generaciones lo guardarás en el séptimo mes te quedas en las cabañas siete días todos los que sean nativos de Israel morarán en las cabañas para que vuestras generaciones sepan que dice a los hijos de Israel habitar en cabañas cuando los saque de la tierra de Egipto yo soy el eterno tu Dios nos declara a los hijos de Israel las fiestas de Sinal del San Eterno mira creo que Zacarías 14 14 el 19 y fíjate que es lo que vendrá al planeta acerca de ti dice y Judá también luchará en Jerusalén y la riqueza de todos los paganos se reunirá oro plata y ropa en abundancia porque se acuerdan que los paganos tienen que cuando los israelitas salieron de Egipto agarraron todas las cosas de los egipcios así pasa a los hijos de Israel también va a pasar en otras naciones dice así era la plaga el caballo de la mula del camello del asno y de todas las bestias que estarán en estas tiendas como esta plaga y sucede y estará y sucederá que todo lo que era de las naciones que vinieron contra el Israel subirán de año en año para adorar al rey el eterno de los ejércitos para guardar la fiesta de los tabernáculos y será que quien no venga a todas las familias de la tierra a Jerusalén para adorar al rey el eterno de los ejércitos ni siquiera el eterno de los ejércitos no mandará lluvia sobre ellos ni siquiera sobre ellos habrá lluvia y en la familia de Egipto no sube y y no vive y no viene que no tiene lluvia habrá la plaga con la que el señor golpeará a los paganos que no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos es el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no vengan a celebrar la fiesta de los tabernáculos es como dijo tres veces quien necesita hacer la fiesta estudiar la fiesta no te ayuda tienes que hacerla tienes que guardarla en segundo de Pérmulo dice porque no hemos seguido fábulas astutamente inventadas cuando os dijimos saber el poder y la venida del Mesías el señor Yeshua HaMashiach sino que fuimos testigos presenciales de su majestad Pedro dice los miramos físicamente Mateo 17.4 entonces Pedro respondió y le dijo a Yeshua es bueno que no estemos para aquí si quieres hagamos aquí tres tabernáculos uno para ti otro para Moisés otro para Elías estas palabras los tres sucos las tres sucos de las tres cabañas Pedro miró que la venida del Mesías venía en la fiesta de tabernáculos por eso es que construye tres sucos eso no va a pasar en la primavera todas las fiestas se van a cumplir en el otoño la primavera se cumplieron éxodo 25 8 9 y me haga un santuario para que yo habite entre ellos de acuerdo con todo lo que te muestro después del patrón Apocalipsis 21 1.4 dice hubo un cielo nuevo hubo una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y no había más mar y yo Juan vi a la santa ciudad la una de los salientes siendo el cielo de Dios preparada como una novia ordenada para su marido por eso dice que en Zacarías 14 que guardar la fiesta de los tabernáculos porque Yeshua vendrá una fiesta estar en la fiesta de los tabernáculos número 29 12 y 13 en el día décimo quinto del día séptimo mes tendrás una santa convocatoria no harás ninguna obra ordinaria y guardarás una fiesta del eterno siete días y ofrecerás un holocausto una ofrenda de comida un aroma agradable al eterno trece toros del rebaño en la fiesta de los tabernáculos ofrecían sacrificaban setenta toros para las setenta naciones Yom Kippur solamente es para la nación de Israel que van a dar un sacrificio para ellos mismos después en Zucot darían un sacrificio para las setenta naciones Yom Kippur es solamente acerca de Israel y Zucot es para las naciones el eterno tiene a Israel como un sacerdote haciendo sacrificio para las naciones los los sabios dicen que solamente las naciones sabían o saben de Dios por medio de Israel porque Israel hacía los sacrificios por las naciones vamos con esto vamos con esto vamos con esto las celebraciones en el templo más de dos millones de personas estuvieron en Jerusalén de hecho los peregrinos que llegaron a Jerusalén al patio del templo el foco de esto fue la ceremonia que rodaba el mandamiento de vertir agua en el altar la elevación de agua los sabios de Israel dan testimonio de la celebración de la elevación de agua los días del segundo templo el experimento de la gran alegría de la ceremonia por eso había balcones elevados donde estaban las mujeres abajo estaban hombres danzando habían los sacerdotes que venían y soplaban el sofá literalmente toda la noche completa el evento había millones de personas ahí aquí tenemos todas las zucas que eran construidas alrededor de Jerusalén alrededor de Belén tenían todo zucar todo zucar mira lo que dice exodo 15 2 dice el eterno es mi luz y mis aleaciones a compartir el eterno es mi luz ¿qué es lo que encontramos ahí? el eterno es mi fuerza y mi canción y él se ha convertido en mi salvación mira lo que dice salmos 118 14 que tenemos el Señor es mi fuerza y mi santo y él se ha convertido en mi salvación también cuando leen salmos 118 también leen Isaías capítulo 12 verso 2 dice mi Dios aquí mi Dios es mi salvación y confiaré y no tendré miedo porque el eterno es mi fuerza y mi canción y se ha convertido en mi salvación ¿qué pasa? eso pasa en la fiesta de los tabernáculos Dios se ha convertido en salvación ¿qué es lo que más vemos? siguiente verso que dice es para regocijarnos para traer agua de de mi salvación después que Juan capítulo 7 cuando todos estaban cantando estaban cantando es lo que estaban cantando el minuto que ellos cantaron tú sacas agua fuera del pozo de la salvación dice si como dice la escritura cualquiera que venga a mi de su de mi saldrá de su agua agua viva es lo que está diciendo el prácticamente está citando Juan capítulo 7 porque eso es bien increíble porque mira los últimos versos solamente son 6 versos el siguiente dice en la fiesta de los tabernáculos porque en medio de ti está el grande de Israel en medio de ti está el grande el santo de Israel da gritos de júbilo habitantes de Sion porque el grande está en medio de ti el grande de Israel a menos que ustedes no vean a los robes hebreas que los deje de reemplazo nunca van a tener todo esto y luego nos reconocijamos en la Torah Simehatora durante la fiesta de los tabernáculos eso es por eso que yo no puedo haber nacido en la fiesta de Pascua estoy cerrando con esto cuantos años en el año de Shemitah el ciclo de Shemitah quiero que todos miren y graben esto no se lo olviden porque esto no está en tus notas hay siete años en el año el ciclo de Shemitah 19 20 la primera cosa que tenemos aquí que la gente usa esto porque hay un problema con esto hay gente va a decir bueno 19 17 fue un año de jubileo 50 años después supuestamente fue la guerra una la guerra que hubo en Israel Jerusalén fue recapturado dicen eso es el año de jubileo equivocado completamente equivocado como tu miras el año de Shemitah cada uno sabe 2001 no fue el año de Shemitah es el problema con el calendario bíblico ¿cuántos de ustedes saben que Dios no usa el calendario geroano pagano? cuando dice el 2001 fue el año de Shemitah tienes que preguntarte cuando fueron los primeros nueve meses de 2001 porque nuestro calendario bíblico empieza en Rosh Hashanah y es en septiembre y octubre así que 2001 en un sentido puede ser el año de Shemitah porque no lo has definido todavía muy bien pero es la primera mitad del 2001 cada uno cada persona o la persona que te dé un calendario la persona que te dé una cita o un calendario te dé el año del calendario gregoriano está completamente equivocado tiene que usar el calendario bíblico pero en el 2001 mucha gente reconoce que el año de Shemitah en el 2015 en el 20 2022 fue el año Shemitah también casi por lo verdad todos creen que fue el año de Shemitah el año de 2022 estamos entrando en el 57 84 que es lo que pasa 57 83 y que fue el año anteriormente 82 tenemos el 87 87 se divide por 7 los que se han lo hacen muy difícil todos sabemos que fue el año número 49 de 7 7 porque también se divide por 49 así 57 82 después del siguiente año es el año de jubileo lo que lo que acaba lo que significa que acabamos de dejar el año de jubileo en este año lo están siguiendo un poco espero que sí hay gente gente proféticamente hablando la gente mesiánica que creen que el 19 17 fue el año de jubileo 1967 fue el año de jubileo que el año 20 27 va a ser el año de jubileo y no es así no porque son 50 años aparte está casado por 50 años significa que el primer año fue el año de jubileo y no eso significa porque los años se han ido la razón de que 27 19 17 no puede ser el año de jubileo empieza el ciclo de la décima como puede empezar el año de jubileo va a pasar en medio del medio del ciclo de la décima me están siguiendo quiero este es el primer año del ciclo de la décima que 7 veces 7 que significa que el siguiente año es el año de jubileo así que nada de estos año de jubileo pueden ser años de jubileo me están siguiendo me están siguiendo porque es el año número 7 tiene que ser que el siguiente ciclo de jubileo 50 no es el múltiplo de 7 de 7 tiene 7 el otro 7 7 7 7 7 7 y el siguiente año es el año de jubileo el siguiente año es el primer año de un nuevo ciclo ok y en 2023 acabamos de dejar el año número 50 el 50 año también es el primer año del primer ciclo del Shemitah es como el 7 tú no puedes agregar Bumba Bumba Day no en contar del hombre es como por ejemplo como por ejemplo lunes bueno el domingo es el primer día pero también es el número 8 el año pasado fue el año jubileo porque el año jubileo tiene que estar en el primer año del ciclo del primer ciclo de Shemitah solamente quería poner este pequeño tabla de lista de años para que puedan entender acerca de las matemáticas como en el mundo el año jubileo puede ser el segundo año del año de Shemitah el ciclo de Shemitah 2017 no puede ser este el año jubileo no es no se basa en el de enero a enero en el calendario romano si miren que tan tonto es esta idea si no está siguiendo las matemáticas tenemos una cosa más acerca de la gente que creen que él nació en la fiesta de pascua en vez de su cot tengo muchas razones bíblicas pero toda una de ellas una de las mejores para probar que no es cierto eso cuántos años ministerio en el mesías tres y medio mira esto él tuvo tres años y medio en el ministerio y dice y el mesías empezó probablemente a 30 años cuando supuestamente el hijo de jose que fue el hijo de el el ministerio fue tres años y medio y tenía 30 años empezó su ministerio precisamente en su cumpleaños y sabemos que él empezó en el primer de lul por 40 días él tuvo en el desierto y viene en yon quipor y que es lo que vemos aquí si él también nació en la fiesta de pascua su ministerio hubiera empezado en la fiesta de pascua tiene dos pascuas tres pascuas y el siguiente año quiere decir que él murió en su cot eso no funciona así pero si él nació en su cot y su ministerio empezó su cot y él muere entonces en la pascua tiene sentido eso hay muchas hay muchas formas de mostrar sentido común de mostrar que el mesías no nació en la fiesta de pascua sino que nació en la fiesta de los tabernáculos dicho eso vamos a de pie y la siguiente semana voy a hablar acerca de la teología de reemplazo acerca del Shabbat contra el contra el domingo tengo mucho que decir ahí vamos a nuestro rey te damos gracias muchas gracias por tu torah por estudiar tu torah por la luz del antiguo testamento la torah y por la luz del nuevo testamento te damos comentar estos rompecabezas padre estos dados todos gracias por todos aquellos que están ayudando de llevar tu luz la torada de tu luz a la nación tu la sigue vigente gracias no queremos tener miedo de tus leyes tenemos amada tu torah de hecho la bendición no queda bendecida a tu pueblo si quieres poner tu nombre como tú dijiste a a a je vrejah adonai adonai panav lecha vay chunecha y sadonai panav lecha vay asem lecha shalom que el eterno te bendiga que el eterno te guarde que le tengo al sorso de ti que le tengo al sorso de ti shalom en nombre de ye asher ye nos vemos el próximo shabbat shalom no olviden de poner su oración que quieren su petición de oración en los sobres shabbat shalom